Otra vez ganó el campeón del fútbol chileno, otra vez ganó Colo-Colo, ya estamos en el segundo lugar. Atención Tito Aguas, atención Universidad de Chile, se les va a acabar la fiesta, aquí viene el cacique, vamos campeón. Pero en realidad ya lentamente comienza a soplar en la espalda, a tres puntos, a un solo un partido, solo tres puntos, a tan solo tres puntos aparece Colo-Colo. Mi estimado Rodrigo Torres, un Colo-Colo que logra ganar, que logra golear y que nuevamente se posiciona como quizá el gran candidato a amargarle el asado al caballero del frente. Por supuesto, mira, bueno, nosotros estamos dedicados solamente al esquema que estamos planteando en los juegos, pensamos solamente en nosotros, ir partido a partido con mucha tranquilidad, ganar los puntos. Y este partido con Van Nechea fue un paso adelante, ¿en qué sentido? Tito Tapia está muy sintonizado con el equipo y lo que todos podemos ver. Jugó con Bocillur adelante, siguió con el 4-3-3 campeón del campeonato pasado, insistió en un esquema, pero la línea izquierda como que no funcionó mucho. Bocillur está un poco en deuda, hay mucha imprecisión, Eugenio, a pesar de que en los partidos tenemos la posición del balón, lo rotamos muy bien, pero creo que pecamos mucho en lateralizar mucho el juego y de esa forma también pecamos en algo que es muy importante. El desenlace del partido va bien, siempre Colo-Colo propone, va al ataque, pero no metemos el gol cuando hay que hacerlo. Colo-Colo. Entonces eso hace que a la larga del partido se empiece, se puede por ahí complicar a pesar de que siempre tenemos el balón. Porque, perdón, hubo algún minuto en que Van Nechea, Magdalena, Fesa entró a complicar a Colo-Colo, ¿no? O sea, yo parece que vi un partido distinto al de él, yo creo que Colo-Colo no supo proponer, ahora obviamente hay que destacar que Esteban Paredes es un jugador que hace la diferencia, esté en el equipo que esté. Yo creo que Esteban Paredes no había tocado la pelota hasta el gol, pero le bastaron dos pelotas que le llegaran para meter los dos goles. Vi que nuestro equipo supo defenderse, a ratos sí se vio sobrepasado, la calidad de jugadores obviamente es distinta, pero se ve que las ganas están. Yo insisto, creo, yo nunca he hablado de decisiones técnicas, pero en esta oportunidad lo voy a hacer. Creo que el entrenador insiste en poner a Iwanowski, que yo creo que no ha sabido adecuarse al esquema táctico, le ha costado un poco, y por supuesto que hay que darle la oportunidad, pero creo que los equipos se repiten cuando los equipos ganan, no cuando los equipos pierden. Entonces es muy raro que haya tan poco cambio de jugadores, siendo que los jugadores que son los que entran desde la banca, finalmente son los que mejor juegan. Perdón, discúlpeme, aquí que no te llamo una primera contradicción, porque aquí usted ha sido directamente emplazado respecto del... Sí, pero a la contortura le voy a respetar, porque este viene recién llegando, y también tiene que adecuarse un poco a lo que es el fútbol de primera edición, entonces como un poco complejo, pero no, Colo Colo hizo su fútbol, pero insisto, la profundidad, esa sensación que deja después de ver el partido, que si bien hicimos tres goles, si alguien le dice, y no vio el partido, ¿cómo salió Colo Colo? Lo ganó 3-0, uno dice, ok, tendría que ser así, pero viendo el partido son muchas las ocasiones de gol, y hay que concretar, para después... ¿Usted le parece que fue poco el 3-0? Claro, es que como se dio el juego, existieron muchas oportunidades para poder haber hecho más goles, por ejemplo, el de Vecchio, entonces hay que ser más certero, y la buena noticia, Delgado está subiendo su miel de una forma muy buena, y la otra, Tito Tapia al fin no tiró toda la carne a la parrilla, ya está pensando en tener alternativas en la banca, que es muy importante, Maldonado, Tabáez, Felipe Flores, que ingresó de una forma muy bien, entonces ya se está armando algo que al fin golpeó la mesa y dijo, ok, voy a trabajar con esto y con esto voy a insistir. La duda es vos, señor, todos esperamos mucho más de él, yo sé que él tiene, cuando uno ve el partido, tiene despliegue físico, tiene una velocidad tremenda, desborda, pero él aporta mucho más ahora en lo defensivo que en lo ofensivo, pero a este equipo hay que darle más rodaje, y ojo, tampoco perdamos el norte, chiquillo, de lo que todos han hablado mucho de Colo-Colo, el equipo está jugando mucho mejor de como terminó el campeonato pasado, a pesar de todos los cambios que han estado sucediendo, con mucha fe Eugenio, tranquilo, paso a paso, como dijo nuestro DT Héctor Tapia, aquí lo que importa es ganar, y se está ganando, y vamos con toda la fe adelante, porque tenemos un super clase, que es Esteban Paredes, que lo está demostrando en todos los partidos, así que vamos con calma, con humildad, como siempre se dice, y vamos campeón. En lo particular, quiero insistir en lo siguiente, hay mucha gente que a través de las redes sociales ha dicho de que esto fue provocado, que Carabineros se excedió en la fuerza, cuando Carabineros se excede en la fuerza en un Estado democrático, donde se realizan las denuncias no son en las redes sociales, son en los tribunales de justicia, y nada, absolutamente nada, justifica que se destruya, que se dañe un monumento histórico, que hace evocación al dolor de miles de chilenos, como pasó en el Estadio Nacional, el Memorial de los Derechos Humanos, a mí me parece que es intocable, y lo que hicieron este fin de semana es realmente un acto deleznable, con la memoria de este país. Así es que, por lo menos es lo que yo pienso, no sé si Rodrigo está de acuerdo conmigo, si me agrada de acuerdo conmigo. Ok, 100%, además, la violencia nunca va a ser justificada, ni en una cancha de fútbol, ni en ninguna parte del mundo. Lo que sucedió en el Estadio Nacional es totalmente lamentable, y más lamentable aún que se esté hablando en estos momentos los mismos, algunos dirigentes, y luego los organizadores del fútbol, ¿dónde están? ¿Por qué están diciendo que él tiene que pagar esto? O Barnechea, háganse responsables, señores. No empiecen a decir de que un grupo de hinchas, ¿para qué atacan los hinchas? También hagamos una culpa de la organización, porque la familia tiene que volver alguna vez al estadio. Eugenio, Eugenio, a mí me gustaría decir algo. A ver, aquí si empezamos a decir, aquí si empezamos a decir de una vez, obvio, yo estoy de acuerdo con que Colocolo se haga responsables de los hinchas que tenemos nosotros, pero también acá un acto de violencia, señor, y esto se trata de la violencia tiene que parar. Y si usted está diciendo acá, como me están diciendo los contertulios, y me han dicho mucha gente de tiempo en internet, son tus hinchas atacando a los hinchas colocolinos, no señor, no todos los hinchas colocolinos van a molestar y van a hacer violencia, es un grupo minúsculo. Dios es el que atacarlo.